Eficacia es lograrlo. Efectividad es hacerlo dentro de las posibilidades de cómo lograrlo con la mejor. Y eficiencia es hacerlo con los menores recursos posibles. Lo que contemplábamos, lo más sencillo, lo más fácil, bueno no es lo más fácil, lo más simple. Y que crea como este mayor apalancamiento. Claro. Que pones mucho menos fuerza pero mueve mucho más peso que enfocar en piedras cachitas. Claro, claro. Eres apalancamiento, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí.